Antes que nada, ratifico siempre en la postura personal y me parece que de mis amigos cercanos, el respeto a quien piense diferente, el respeto a quien manifieste sus ideas y generalmente el respaldo a la libre expresión de esas ideas, independientemente del contenido. Y el contenido, como también lo he mencionado en algunas posiciones anteriores, no puede traer más que el que nos demos la oportunidad de poder encontrar la armonización de los verdaderos problemas con el procedimiento parlamentario, que es nuestra responsabilidad. Es decir, si bien se han indiciado algunas cuestiones de este procedimiento en este tema, me parece que lo fundamental, y quiero avanzar en eso, en el avance, en la construcción, no en algo que nos desgaste. Lo fundamental es que se ha abierto un debate, eso es lo fundamental. Se ha abierto un debate que pareciera sencillo, pero sencillo diría que más que nada es elemental, fundamental, porque retoma la convivencia del ser humano en el entorno más cercano, que es en el entorno, la conformación de sus seres queridos, ya sea de manera natural biológica o ya sea de una manera histórica, una construcción social histórica, a partir de la evolución de la sociedad. Y en este sentido, me parece que más que un debate, un debate de guerra, me parece que debe ser un debate de construcción, en el que tendríamos que poner algunos ingredientes. Si nosotros nos cerramos en esquemas tradicionales, no vamos a encontrar muchas salidas a una realidad que es muy compleja, y es tan compleja que una idea, por supuesto que con intenciones muy loables, que es el derecho a seres humanos con ciertas, yo diría, virtudes, virtudes muy específicas, cómo podemos desarrollar históricamente esa complejidad y que no nos encerremos en esquemas que no nos ayudan a avanzar, entre ellos la geometría política, y yo diría incluso hasta el sistema normativo vigente, total, total. Porque también eso, el sistema normativo vigente, que es nuestra materia como diputados, déjenme decirles que también puede tener su lado, su lado que muchas veces que no podemos ni siquiera nosotros explicarnos el por qué determinamos nuestro pensamiento en un sentido o en otro. tendríamos que ser más radicales y llevar esta imaginación, esta innovación, esta libertad de ser, actuar, pensar, de todos, de tal manera que no afecte a los demás. Ya lo decían en algún otro punto, no estoy muy de acuerdo, pero va por ahí. Decía alguien que un derecho termina hasta donde empieza el otro. podría ser un inicio. Pero me parece que nosotros debemos ejercer y hacer valer los derechos en la medida que también respetamos los derechos de los demás. Pero yo diría, también dejemos de ser un poco egocentristas en este esquema de derecho occidental, que ya tiene siglos en nuestras formas de vivir y de convivir. Que también pensemos en los sujetos que no están presentes, en las personas que a través no tienen la calidad ideal, idealizada de ciudadanos, de pueblo, y que también pensemos por su grado de vulnerabilidad, cómo podemos protegerlos. A mí me parece que el debate debe de ser conducido de esta manera constructiva y de cuidado y tutelaje de todos los derechos. Pero entendiéndose que el derecho dicho en los términos actuales no son absolutos. Más bien los derechos los vamos a construir en la medida en que encontremos esa armonía, ese respeto y tutelaje de todos. Ese es el gran reto. La cuestión es que también al querer ganar un espacio, me parece que habría que innovar en esquemas, de veras. Yo diría revolucionarios. Porque si seguimos revolviendo los mismos esquemas, las mismas palabras, el quítate tú porque voy yo, realmente tal parece que nos estamos peleando por una palabra y que el que conoce el derecho actual diría que con esa palabra se gana todo lo demás. No es cierto, señores. Tendríamos que tener la obligación no sólo moral, sino jurídica y de técnica legislativa, también para tutelar lo que no se ve, los que no se manifiestan, los que están ahí vulnerables. Y me refiero no solamente a los adultos. Entonces, se ha iniciado un debate. Yo le doy la bienvenida a este tema y a otros temas, también, y por lo menos en lo personal, yo digo, esta boca es mía. Y los amigos que también me respaldaron con el posicionamiento que estoy haciendo en estos momentos, a Juan Carlos Soto, a la diputada Juliana, hablar en estos términos, de ver por las personas que no se pueden manifestar. Y que, por cierto, incluso soportados en cuestiones jurisprudenciales, tampoco se les toma su parecer. Tengamos mucho cuidado, porque yo diría, incluso el esquema de derecho vigente tiene sus peros. Llámesele incluso universal. ¿Por qué? Porque lo fundamental, yo diría yo, si es universal, pero no en positivo, es universal en la medida en que nosotros aprendamos realmente a realizarnos conjuntamente. Nosotros no nos vamos a realizar si tampoco hacemos que los demás se realicen. Muchas gracias. Se registra su participación.